y a disfrutarlo, que es lo que hace. ¿Cuántas veces la luna se ha posado mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas en el aire? ¿Cuántas tardes de oro? Pensando en ti, en este amor que muerta mi universo y yo Tienes que no olvidar lo que yo he hablado Y llorarte a mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, siento en cada espacio la misalad Y llorarte, 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 respuestas Cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti ¡Aplausos! 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 ¿Cuántas luces me llamo? ¿Han gritado te quiero? ¿Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido? ¿Cuántas noches vagando como un niño perdido? Pensando en ti, en este amor que parte mi olivario sueldo lleva el olvido a mi propia voz, daña mi pasado sin pedir impresión Estarás aquí, te siento en cada espacio de mis alas Vivo tu sonido y después te vas, cruzas la distancia y yo me caes aquí Pensando en ti Pensando en ti ¡Gracias!